Si te digo que una persona ayudaba a su madre como vendedora ambulante Yo soy hija de emprendedores que vendíamos en un puesto que armábamos afuera de un hospital En mi familia sí que hay huevos Y terminó estudiando en el MIT Hace cuatro años me propuse estudiar en el MIT Entonces hasta el último momento que alguien te diga que no, tú tienes el sí Mujer Soria Oficial estuvo aquí en este capítulo Hablando de todo, de cómo lo logró, con muchas ganas, con mucha hambre Empoderando a otras mujeres y a otras personas que también quieren salir adelante Y por último, estar peleando como Miss a los Cecilia Oloco Todas estas cosas que han pasado las concreté en un año Todo eso en una persona, quédate hasta el final ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas Tenemos una invitada, una invitada que espero que su historia, lo que ha hecho, lo que hace hoy día Inspire a muchos Una persona que partió, las clásicas cuando nos preguntan Oye, Francisco, pero invita a alguien que partió de abajo Bueno, buscamos eso Y mujer que la está reventando Que se va a convertir en la Cecilia Oloco del pueblo Fernanda Villalobos, ¿cómo estáis? Hola Francisco, muy bien, ¿y tú? Muy bien también Partamos por el principio, ¿quién es Fernanda Villalobos? Bueno, sí, yo soy mujer sólida, es mi marca personal registrada Como dice el nombre, yo creo que soy una mujer sólida Una mujer, voy a hablar como desde el origen Una mujer que es vulnerable y que es fuerte a la vez Y que lucha por cada uno de sus sueños Que tiene como propósito inspirar a través de las comunicaciones a que las personas hagan el bien Y creo que he tenido un camino muy árgido en términos profesionales y personales Pero que ha sido un camino que me ha llenado de mucha fortaleza y de mucha humildad ¿A qué te dedicas hoy en día? Y después voy a irme al origen Hoy en día con lo que te dice el asta que estoy viendo a Fernando hoy en día Hoy en día yo soy asesora de marketing y sustentabilidad También me dedico a hacer capacitación en temas de liderazgo a mujeres que hoy en día son emprendedoras Y que se encuentran también en situaciones vulnerables Perfecto, yo vi un reportaje que vale la pena recalcar Que salía como de vender en la feria a estudiar en Estados Unidos ¿Qué pasó ahí? Mira, yo soy hija de emprendedores Mi papá tiene una distribuidora de huevos En mi familia sí que hay huevos, literalmente Y mi mamá fue durante muchos años profesora Y se dedicó al comercio ambulante Siempre vinculada con el tema del comercio Con el emprendimiento Hace cuatro años me propuse estudiar en el MIT Que es la mejor universidad del mundo según un ranking internacional Y cuando me enteré de lo que había que pagar por estudiar en el MIT De las condiciones también que tenías que tener en términos de experiencia y de currículum Me propuse ahorrar lo suficiente y prepararme profesionalmente para poder ingresar a esa universidad Por lo tanto, hace cuatro años, a pesar de que también trabajaba Porque soy ingeniera comercial También complementé mi renta ayudando a mi mamá Vendiendo con mi mamá como de forma ambulante Ni siquiera en feria, en comercio ambulante Entonces, en alguna medida tampoco es tan cierto que en la feria Porque no teníamos patente ni nada Sino que vendíamos en un puesto que armábamos afuera de un hospital Mira, ¿era la primera profesional de tu familia? Mi mamá es la primera profesional de mi familia Ah, profesora Y de mis primos Bueno, somos muchos primos Creo que somos como 20 Creo que soy la primera profesional Porque hay varios que se atrasaron en la carrera Que son mucho más mayores que yo Pero que terminaron su carrera universitaria Entonces, creo que de mi familia soy la primera universitaria Y hoy día estás emprendiendo con esta agencia de marketing Pero también, ¿por qué dije lo de la Boroc? Entiendo que además estás postulando a un certamen de belleza ¿Qué es eso? Cuéntanos un poquito también Hoy día ya soy Miss Sí, soy Miss Actitude Me premiaron con Miss Actitude Y soy Universal Woman De la Comuna de Las Condes Bueno, ahora vivo en Las Condes Uno con el tiempo después se va cambiando de comuna Pero hoy día, como vivo en Las Condes Represento esa comuna Y el Universal Woman Tiene mucho sentido con mi propósito Porque yo creo que hay que significar la belleza de la mujer Las mujeres somos bonitas Las mujeres podemos ser mamás Las mujeres tenemos una profesión Somos esforzadas Y este concurso, este certamen Lo que viene es a potenciar a nivel mundial A aquellas mujeres que son líderes Que son un complemento entre La belleza física, emocional y personal Así que estoy como muy orgullosa Porque el 29 de septiembre es la final Y además porque también algunos amigos Con los que estoy vinculado en Cercotec Ellos mismos me dijeron Tú eres como el abuelo del emprendimiento Y lo encontré genial ¿Cercotec? ¿Tú has ganado algún Cercotec? No, nunca he postulado Ah, porque tus amigos están metidos ahí Te lo decían como Claro, sí Ahora si nos vamos a los orígenes ¿Cómo partiste? ¿Dónde Fernanda empieza con este bichito De querer crecer De querer estudiar ingeniería comercial? Remontémonos a ese tiempo ¿Cómo fue el principio tuyo? Mire, yo creo que desde niña siempre fui así De hecho tengo un video a los 10 años Que dice que quiero ser millonaria Que quiero ser Cecilia Boloco Así, literal Ah, la chunté al nombre, viste Que quiero ser Cecilia Boloco Que quiero ser un impacto positivo a la sociedad Yo creo que desde niña tuve ese ímpetu Y eso me entré en tu casa Abundaban los huevos ¿Tú le decías a tu papá? ¿Dónde vivían ahí? Ahí vivíamos en Rinconado Ahí en Maipuz Muy cerca de un barco que se llama Las Villa San Luis Y ahí pasé la mayoría de mi infancia Fue una infancia bien bonita Creciendo entre cartones Entre cajas de huevos Me acuerdo que hacía hasta laberintos Con cajas de huevos y todo Imagínate que las cajas de huevos son entretenidos Sí Al mar de todo Y sonoros Sí Y sabes que mi papá fue muy importante En temas del emprendimiento Porque yo me acuerdo que mi papá contaba la plata Con tanta pasión Cuando partió su negocio Y yo jugaba con él Cuando niña jugaba mucho con el dinero Entonces creo que en alguna medida Aprendí Todo lo que hoy día sé Lo aprendí jugando Entonces hoy día yo me entretengo mucho En mi profesión Porque aparte mi mamá es profesora de marketing Entonces crecí entre pruebas Revisando pruebas con ella Crecí entre clases Mira, o sea, te gusta el marketing Ahora empiezas a vincular también El impacto de tus padres Sí En tus decisiones Mis papás son fundamentales De hecho Mi mamá como es profesora Yo también soy profesora universitaria Mi mamá es profesora Y mi papá es Emprendedor Ahora mi mamá es emprendedora Hace como seis años Cuatro años Pero yo crecí En el ecosistema de la educación Por eso es tan importante para mí la educación Y por eso también el INPE Tú eres emprendedor Y hoy día de hecho En términos profesionales Quiero dedicarme A seguir haciendo clases En términos de emprendimiento ¿Dónde estás haciendo clases? El año pasado Estuve en la USACH Ahora Como estuve en Estados Unidos No he retomado las clases Pero sí estoy en conversaciones También con Cercotec Para poder empezar a hacer Talleres De liderazgo femenino Y es que mis talleres son muy buenos Pero no es porque me crea mucho Esta mujer sólida Al tiro Y mis talleres son muy buenos Yo hago un taller de una hora Soy súper ruda Eso sí Yo tengo un tono de voz fuerte Pero en una hora Dejo a las mujeres súper empoderadas Convencidas de que ellas pueden ir a ganar Y trato de cambiar el mindset De pensar de que No tenemos oportunidades Sino que las convenzo De que hasta que alguien a ella Les diga que no en una venta Hasta que alguien les diga a ella Que no quiere ser su proveedor Ellas tienen el sí Entonces hasta el último momento Que alguien te diga que no Tú tienes el sí Yo por lo menos Por ejemplo en mi certamen Yo hasta que alguien me diga que no Yo tengo la corona Porque voy con esa mentalidad Y no es un tema de ego Si hay una parte de ego Pero no es un Sino que es Creer un poco en sí mismo Y avanzar En pro de alcanzar tus objetivos Hablan un poco El concepto como de visualizarse Que se usa muchas veces En el mundo del emprendimiento Como uno ya Yo ya estoy allá Pero tengo que armar el camino Sí Entonces Partimos con que Me gustó Y no sé si quisiera Y ahondar en ese tema Pero Me gustó eso que Tus padres desde chica Como que no te escondieran El tema de De hablar de plata De hablar de marketing De hablar de De cosas como de adulto ¿Verdad? Y si no que te lo integraran Que Tienes como recuerdos De temas así Que sean como Importantes destacar Porque Cuatro muy bonito Porque muchas veces Se habla el concepto Como de No se habla de plata Todo es como escondido Como que los niños Sean niños Y no hagan nada Y yo veo que tus papás Inmediatamente Te metían como en la ecuación Como eras parte Del grupo familiar Haciendo de todo Bueno Yo creo que Como tú lo planteas Suena súper bonito Pero Pero por ejemplo Yo ahora que lo veo Desde adulta Quizás no fue Una infancia 100% bonita Yo tengo recuerdos Maravillosos Pero ahora que hago El análisis ¿Por qué yo estaba Con mi mamá Revisando pruebas? Era porque mi mamá Llegaba tarde a la casa A las 10 de la noche Y necesitaba El espacio De tiempo En el que ella Podía estar conmigo Era mientras yo Revisaba los verdaderos Y falsos Y ella estaba revisando Las respuestas De desarrollo El espacio Se sacaban la mugre Sí Mi mamá sí Mi mamá salía a las 5 de la mañana Y llegaba a las 12 de la noche Y mi papá también Y el espacio Lo mejor que mi papá tenía Como para jugar conmigo Era el espacio Que estaba contando su dinero Y yo dentro de mi inocencia De niña Lo veía como un juego Hoy día Para mí son los recuerdos Más maravillosos Que tengo Pero si hoy día Me preguntas como adulto Y miro hacia atrás Ellos no podían darse El espacio De estar contigo Yo creo que esa fue la realidad Pero no por eso Uno va a tener traumas En la vida Sino que al final Creo que saqué Lo bueno de eso Y que en verdad Me formaron como emprendedora Y como marquetera Desde los 6 años Súper importante Yo he hablado también De un tema con mi mamá Súper importante Porque era viuda Y también Por los tiempos Que estaba conmigo Eran Cuando me llevaba Ella hacía de furgón escolar Clandestino Y llegaba a las niñas A sus colegios Y yo me iba en la maleta Que hoy día sería ilegal Pero Pero eran como los tiempos Que teníamos juntos O muy en la tarde O cuando yo iba A la cafetería Porque estaba trabajando Tenía un cafecito Entonces Eran los momentos Que la veía trabajar Y sacarse la mugre nomás Y después Más de Más de viejita En el fondo Ya tenía tiempo disponible Pero fue porque Se quedó enferma Y no podía seguir trabajando Y ya tenían que mantenerla Entre los hermanos Y yo después Pero Que al principio Hubo una época Que yo lo renegaba Lo encontraba como malo Porque no estuvo conmigo Como lo recriminaba Y después con el tiempo Aprendí que O si no No nos habría dado El estilo de vida Que ella quería darnos Probablemente No habría tenido que sacar De los colegios Había metido en la escuela Habría tenido que cambiar Nuestro estilo de vida Que para algunos Es obvio Hay que vivir según la realidad Ella trató de mantenernos Siempre Lo mejor posible Dentro de su De lo que ella Sacaba trabajando La mugre Pero bueno ¿En qué minuto Está ahí creciendo Y quiero estudiar comercial? ¿Por qué? Sinceramente Estudié ingeniería comercial Porque me iba bien En historia Y en matemática No te voy a mentir O sea No hubo una planeación De joven No 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 Y estudié eso Yo quería estudiar filosofía Ya Quería estudiar derecho También me gustaba mucho El derecho Y También quería ser actriz Ya tenías Dos gustos distintos Estoy cachando Hasta ahora Hasta hoy día Bueno También estoy en mi nombre Soy la Rosalía Así que Mira Dato random Dato random Pero Pero quería hacer eso Y mis papás Se sentaron frente a mí Muy bien ¿Pero es eso de canto? Sí O sea Cantas además Sí y bailo Mira Ah pero mira Bien Y bueno La cosa es que Mis papás me sentaron un día Y me dijeron Usted Tiene que estudiar algo Que sea rentable Sus papás Se han sacrificado mucho Para que usted tenga una carrera Que la permita La permita mantenerse Así que yo dije Bueno Mi opción es Uno derecho Ingeniería comercial Y no me gustaba tanto La historia Como va a estudiar derecho Estuve ingeniería comercial Tenía muchas habilidades matemáticas Estuve en un campeonato De matemáticas En la adolescencia Y así que ahí empecé A estudiar ingeniería comercial Me encantó Mira Me encantó Bueno Me encantó la ingeniería comercial Creo que no sabía Que quería estudiar eso Pero mi origen Del tema de marketing Del emprendimiento O sea creo que no podría Haber elegido una mejor carrera Que esa Y lo que te da también Mucha versatilidad Puedes estar en distintas áreas Conoces mucha gente A mí me ha dado Muchas oportunidades Así que Sí Yo creo que me encantó ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de Santiago de Chile En Los H Bueno Y ahí ¿Cuándo empieza la carrera laboral? ¿Dónde te fuiste a trabajar? Mi primer trabajo fue En farmacias Cruz Verde Farmacias Cruz Verde Sí, en marketing Ah, en tiro en marketing Siempre he estado legal A la industria O sea no siempre Pero la mayor parte De mi experiencia laboral Ha sido en farmacia En farmacias En salud Sí, en el área de salud Buena, buena, buena Y ahí Tú sigues viviendo Con tus papás ¿En qué minuto Empezó a aparecer Este personaje La mujer sólida La mujer sólida Tiene un año Ah, recién Salió el año pasado Y todas estas cosas Que han pasado Las concreté en un año Sí, porque el MIT También fue hace poco Sí, fue hace poco Muy difícil Bueno, después te pregunto Sí Vamos a seguir la historia En términos profesionales Bueno, trabajé en Cruz Verde Después me fui un tiempo A trabajar a China Importando productos textiles Después volví a la industria Farmacéutica Entre medio Hubo otros trabajos Pero volví a la industria Farmacéutica Llegando incluso A ser gerente de marketing De farmacias fracción ¿En qué momento Nació Mujer sólida? Nació cuando yo partí Cuando yo estaba Trabajando en farmacias fracción Que es una farmacia Con propósito Yo ahí tuve la oportunidad De descubrir mi propósito Y mi propósito Es lo que te dije Inspirar a través De las comunicaciones Hacer el bien Por eso yo creo Que me dedico al liderazgo Al marketing Y hacer el bien A la sustentabilidad Y cuando descubrí Mi propósito Empecé a hacer Todas estas actividades De empoderamiento femenino De ayudar a las personas No solamente a las mujeres A los hombres también También hago capacitaciones A los hombres Pero creo que hoy día La brecha todavía Entre las mujeres Está alta Entonces Tiene más sentido Para mí A nivel emocional Y de corazón Apoyar un poco A las mujeres Tú eres una persona power Claro Pero hay que ir bajando Esa brecha Que existe todavía Claro Otro tema que quería Comentarte Es ¿Cómo fue el tema Financiero Personal Y en tu familia? Por decir algo Yo siempre escucho Dos papás Emprendedores Uno a veces piensa Que fue el desorden La lucas No sé qué Ellos pudieron Por ejemplo Pagarte tu carrera O lo tuviste que hacer Con un crédito ¿Cuándo empezaste a trabajar A qué edad? ¿Cómo empezaste a manejar Tu lucas? Yo creo que he trabajado Casi desde siempre No sé si desde siempre Pero tengo fotos Cuando niña Mi familia en el sur Es feriante Son de un pueblo Que se llama Curanilagüe Y tengo fotos A Curanilagüe Curanilagüe Dice misiones familiares En Curanilagüe En una época Que era misionero De Chenstadt Que es una congregación Y me tocó ir allá A armar plazas Ir a misionar Bueno yo jugué En esas plazas Lo más probable Lo más de verte Alojamos el colegio En una escuela De allá Sí Puede ser en la escuela Leonardo da Vinci quizás Seguramente Sí porque hay una o dos Y bueno ahí Trabajaba Con mi familia Tengo fotos No las he encontrado Pero tengo fotos Vendiendo pescado A los cuatro años Y para mí Eso era un juego Después trabajé Mi mamá tuvo Un emprendimiento Una pollería De venda de pollo Y papa frita Y tenía como 10 años También trabajaba Atendiendo el mesón Me encantaba Porque siempre jugué con eso En el colegio vendía Era la típica Que andaba con la mochila Con papitas Coyac Todo Y ya Formalmente En la universidad Como yo fui mamá Fui mamá A los 18 años En la universidad También complementé Mis estudios Con trabajar De promotora Bueno Lo que te pagarán más En esa época Claro Donde haya plata Y eso Así complementé Un poco Eso ha sido Como mi vida laboral Antes de ya De ser profesional ¿Conocen la cuenta 2? Esta es una manera De invertir Que es muy interesante Son fondos Con comisiones Bajas Esa es una de las gracias Y están hace años Solamente que ahora Que está de moda Las fintes Con sus comisiones Uno empieza a mirar Oye pero Las AFP Siempre te han cobrado poco Si tú quieres invertir En los fondos Que ellos invierten Y aparte con la flexibilidad Sacar la plata Cuando tú quieras Hasta 24 veces al año O sea Tú inviertes Donde están invirtiendo Los grandes analistas Los grandes que Hacen todo esto Lo puedes hacer tú Por tu cuenta Y sacarla Cuando tú quieras Es súper interesante Y ahí AFP Habitat Que además está apoyando La educación financiera Apoyando el podcast Con Pera de Finanzas Tiene la opción De que tú lo hagas Que mejor ¿Cuáles son tus sueños? Tus metas Tanto financieras Como personales? Patrimor Hace esto para ti No es una asesoría tradicional Sino que es un acompañamiento Financiero Mes a mes En el cual tienes un asesor En el cual tienes un asesor A tu disposición Que no solamente te ayuda En tus inversiones Sino que en tus planes En salir de deudas En tus ahorros En tus vacaciones incluso Y básicamente Te apoya como un guía En cómo ir planificando Mejor financieramente Tus próximos años de vida Es increíble Lo que han logrado Llevas más de 10 años Asesorando Con asesores certificados Por la CMF Si tienes patrimonio O quieres empezar A formar patrimonio Para eso está patrimonio Te dejo en el link De este episodio Para que los conozcas Y me encanta Que estén apoyando A este podcast Perfecto ¿Y ordenada con las luces? Muy ordenada Ahora me he desordenado Un poquito Cuando ya Cuando llegue Después del maestría O sea, después de estudiar A lo mejor del mundo Y empieza el desorden ¿Cómo es posible? Porque van mejorando Las cosas No Pero Pero yo fui Yo soy muy ordenada Muy ordenada Cuando tenía como 22, 24 años Me compré un departamento En el centro ¿A cuántos años? 22, 24 Algo así Impresionante ¿Y cómo? Espérame, a ver Yo lo Me endeudé por el departamento Como a los 22 Lo tuve que haber pagado Como a los 26, 27 Algo así 27 años Ahí quiero Encarar en ese punto Porque es la típica Ahí los papás te ayudaron Tu ahorro ¿Cómo te dieron crédito hipotecario? ¿Está ahí recién salía? Bueno, en esa época Te daba Me compré primero Me compré un departamento usado Ya Que mis papás lo vieron Y me dijeron ¿Cómo te podéis venir a vivir acá? Porque estaba súper destrozado Pero me costó Ah, era para ti para vivir Pero era muy económico En esa época Me costó como 50 millones de pesos Algo así Pero era un duplex Ubicado en Gorbea Que tenía casi 90 metros cuadrados Antiguo Con gastos comunes muy bajos Y yo cuando fui a verlo Dije Por este precio Yo no voy a encontrar Este tipo de departamento Así que lo compré Lo arreglé Invertí un poco Como 3 millones de pesos Lo arreglé Me fui a vivir ahí ¿Cuánto pie pusiste? ¿Te acuerdas ahí? En esa época No me acuerdo si pedían el 10 o el 20 Probablemente el 10 El 10 ¿Y eso lo ahorraste trabajando? Sí, porque estuve como trabajando Había, tenía como 2 años o 3 años trabajando Ahorrando Bueno, en esa época no me tomaba vacaciones Pero fue los 24 Para que calzan los tiempos Trabajando con carreras Sí, puede ser 22, 24 más o menos Pero la cosa es que estuve ahorrando como 2 años Y di el pie Y ahí lo pedía Lo pedía a muy corto plazo Lo pedía como a 5 años el crédito Porque igual era bajo Y ahí ahorré un poco más Y después lo prepagué Mis papás me ayudaron, eso sí Mi mamá Justo vino el tema del retiro Los retiros de la FP Ella retiró Yo retiré Y mi papá también me ayudó un poco más Y con eso pagamos como lo que faltaba de deuda Y yo después les devolví el dinero a ellos Hace de preguntar ¿Lo compraron pensando como que fuera jubilación familiar? ¿O ellos te prestaron y después tú lo devolviste? No, yo lo devolví O sea, es tuyo El departamento ¿Y eso hoy día vivís ahí todavía? No, ese departamento lo vendí Y ahora con eso di un pie para Las Condes Que era donde siempre quise vivir Ah, mira Mira, mira Hoy día, por ejemplo, vivo en un departamento por acá cerca de Las Condes Pero pago un dividendo irrisorio O sea, yo hoy día arriendo a ese departamento Y gano tres veces lo que pago ¿Ahorraste mucho pie? Sí Ahí sí, ahorraste porque era la venta del otro Sí ¿Sabes qué fue lo bueno? Que como el departamento me costó como 50 millones de pesos Cuando yo lo vendí Lo vendí en 90 ¿Tú lo arreglaste? Lo arreglé Lo pagué muy rápido Y lo vendí en 90 Entonces gané al tiro Sí Oye, estoy hablando de puros números No es tan bueno Pero es que a mí me gusta que se sepan números Porque Y también para que sepan que la inversión inmobiliaria Si se hace bien De hecho, dijiste algo entre medio Porque tus papás te dijeron Como que vamos a comprar eso Sí Y tú viste algo No sé si viste el capítulo que dice Felipe Bien No, no lo he visto Lo voy a ver Porque te va a hacer sentido Porque justo dice como Compran un barrio O como compra algo que todo encuentre pésimo Pero que tú sepas que está en un sector Que todo vale más caro Pero ese porque está feo Nadie le ve el valor Eso hice Eso hice Y de verdad que De hecho lo vendí casi en un día Como que lo publiqué a la semana Y ya tenía ofertas Lo vendiste muy barato Sí, lo vendí muy barato y rápido Pero Pero rápido Si esa es la gracia Cuando uno vende barato, vende rápido Sí Sí, pero gané O sea, en verdad casi que dupliqué la inversión Descontando un poco los intereses del banco Pero descontando los intereses del banco Igual tuve una ganancia De casi 25 millones de pesos En un lapso de 4 años Entonces es igual Sí Ahí Otro tema que quiero preguntar ¿Otro tipo de inversiones haces? O no haces inversiones y es más de ahorro Y te compras cosas para ti Estuve un tiempo En fondos mutuos Bueno, el clásico depósito a plazo Que te consume toda la inflación Ya, pero Pero Estuve un tiempo en fondos mutuos Puede ser DAP es depósito a plazo Sí, fondos mutuos Y también, bueno Santander te ofrece Estas posibilidades de invertir En fondos extranjeros Sí, también Sí, y ahí Invertí pero perdí Ya Porque no sabía O sea, yo creo Justo pegó la crisis Puede ser Te lo juro Había invertido como 600 mil pesos Y había ganado 300 mil Como en un día Y yo dije ¿Qué está pasando? Voy a ser millonaria Y dije Ya lo voy a dejar un rato Y te lo juro Que después algo pasó Y perdí O sea, llegué a 300 No sé Pero es porque también No tenía el conocimiento O sea, era súper de riesgo Probablemente inventiste En un fondo internacional Full tecnológico Claro, algo así Bueno, no tenía ese conocimiento Sí, al fin de 2021, 2022 Que fue cuando Se pegó el crash Sí, exacto Fue en esa época Se pegó un crash Pero después se recuperó Si te habías quedado Hoy día tendréis más No, no, no Pero tendréis más Fue cuando se pegó Como la crisis Cuando subió la tasa Estados Unidos Pero bueno, parte de ¿En qué momento Trabaja infraccional Aparece mujer sólida Y esta mujer sólida ¿A qué se dedica En las redes sociales? Yo sé que empoderar Y todo Pero a través de talleres Pero así como Se lleva ahí un año Haciendo redes sociales ¿Se ha convertido En otro tipo En otro negocio ese? ¿O todavía es solamente Parte del empoder Como en el fondo De darte a conocer En la otra actividad Es que así Mira Primero lo de fracción Sí Como pasé Al tema de mujer sólida Fue como muy en paralelo Descubrí mi propósito Y empecé a desarrollar Esta marca desde nada ¿Cómo descubriste tu propósito? Me fui a un retiro espiritual Diez días Me encerré ¿En serio? Funcionan esas cosas Otro dato rosa aquí Es que yo soy muy Soy muy especial En ese sentido ¿Un retiro espiritual? Sí Me fui a un retiro espiritual Me encerré diez días Solo a meditar ¿En un lugar que hacen retiro? No en un lugar En un lugar que hacen retiro Con hartos ejecutivos Y estuve casi diez o dos De diez a doce horas diarias Meditando En donde solamente te separaban Para ir a comer Y para dormir Y en ese proceso De autodescubrimiento Identifiqué Lo que viene a ser a la vida O sea me imagino que cada uno No enfoca en lo suyo Pero tú querías ¿Por qué tú sentías Que no tenías propósito Antes de eso? No No sentía eso O sea Como que fui al retiro Porque hubo una necesidad Bueno las mujeres Son igual distintas a los hombres Pero hubo una necesidad emocional De reencontrarme conmigo misma De salir un poco De todo el aborigen De comunicación De Que genera un poco La vida cotidiana Y solamente me quise apartar Y me aparté Y en ese proceso De estar distante De todo No podías ver el celular No podías hablar No podías leer Yo Me introduje en mi mente Y logré descubrir Mi propósito Ah que bonito Se cuesta hacerlo muchas veces Así que Felicitaciones Pero fue emocional No es como que yo me sentara Y dijera ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué viene? Yo me senté No, tenía que pensar nomás Porque tenía todo el día Para pensar Y cuando te conoces Lo descubres Porque sabes Qué es lo que haces bien Y a lo que viniste Quiero volver al MIT Mejor universidad del mundo ¿Qué te pedía? ¿Qué tuviste? Yo sé ya Un tema en lo económico Que tuviste que complementar Tu pega más Ahí tú ya vivís en el centro Cuando estás estudiando Trabajando para eso ¿No? No Sí Ahí empecé a verlo Pero después ya me había Que cambiar Dijiste Tengo que ahorrar X Y tengo que hacerlo pronto Y además Era cuatro años Y además Mira la visión aparte Cuatro años Plazo Y los cuatro años firme Haciendo esto Y tenía que cumplir requisitos ¿Qué requisitos se necesitan Para estudiar en el MIT? En los programas De alta dirección Por lo general Te piden alta experiencia Tienes que tener Un cargo ejecutivo elevado Yo afortunadamente Justo era gerente de marketing En formación de fracción Que me ayudó mucho Tienes que tener Cierta cantidad De experiencia laboral Que yo no la cumplía Y pasas por varios procesos Bien rigurosos En términos de Entrevista Y de análisis De competencia Entrevistas con ellos Directo Y todo en inglés Me imagino Algunas sí son en inglés Y otras son en español Porque tienen Programas de integración Como de democratización Al acceso a la educación Ya Y buscan como latinos Por así decirlo Claro Bueno Y ¿Cómo lograste cumplir Los años trabajando? ¿Por eso te demoró cuatro años? ¿O hicieron alguna excepción? ¿Por qué buenas entrevistas? ¿Cómo fue ese tema? No, no hicieron excepción No hacen excepción Ya No sé Y ahora te dije Ah, quizás la entrevista Te fue bien Entonces te dejaron Quitaron par de ahí No, no Bueno, en eso Lo que pasa es que Cuatro años antes Vi lo que se necesitaba Empecé a ver Ah, ya Por eso es que Necesitas cumplir un plazo Exacto Y ya cuando se cumplió Se cumplió los plazos Dije Y aquí tengo No tenía todas las lucas Pero Pero sí tenía como Lo necesario Para yo subsistir Unos tres meses Y pagar El MIT Y nada Y me embarqué En el proceso Creo que no cumplía Todavía no cumplía Con la experiencia necesaria Una experiencia en años Laborales Pero yo creo que Al final La actitud es muy relevante Y yo creo que A mí me sobra Mucha actitud Casi todas las cosas Que voy consiguiendo En la vida Ha sido gracias A mi actitud Y Hablemos de eso también Para las personas Que no están bien Y nada Y las entrevistas Con mucha convicción Y fui muy honesta A mí me preguntaron Por ejemplo Que fue una de las cosas Más relevante Cómo es que yo me veía En cinco años más Eso me lo preguntaron El año pasado Veintitrés o veintidós Por ahí El veintidós o el veintitrés No me acuerdo bien Porque hay plazos de meses Y Y a mí me preguntaron Cómo me veía en cinco años Y yo al tiro O sea Con poca experiencia Sabiendo que era como La más joven Y todo Dije al tiro Yo quiero ser en cinco años más Una líder En términos de sustentabilidad Quiero empoderar A las personas En términos de sustentabilidad Apoyar a las empresas Quiero generar un cambio Y un cambio positivo En nuestro ecosistema Para que podamos asegurar Que los recursos Se mantengan Para las futuras generaciones Mira Al tiro Al tiro Yo creo que en la vida Cualquier día Puede ser tu último día de vida Y hay que Yo creo que hay que ir con todo En todas las cosas ¿Es muy difícil en MIT? La verdad Para mí En términos como De Trabajo De estudio Nada ha sido difícil Pero es porque yo hago Lo que a mí me gusta O sea Por ejemplo ¿Es muy estudiosa O Ya? Sí O sea Soy Tengo un poco de toque Si me hay algo que me gusta Voy, 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 voy Y entonces Qué vergüenza No, porque a veces uno dice No me cuesta Pero en verdad Uno no se da cuenta Que no es que no le cueste Porque estás Estudiando mucho Entonces Se hace lógico Que no te cueste Claro Pero porque alguien Que es malo para estudiar Obvio que le cuesta Claro Bueno, sí, es cierto Pero es que a mí me encantaba Y de verdad Yo creo que a mi familia Y a mi amigo Ya los tenía colapsados Aburridísimo Porque nos juntábamos Y les decía Oye, ¿tú sabías que la tasa De no sé qué? Oye, ¿tú sabías que hay Estos objetivos de desarrollo Sustentable Y no lo estamos cumpliendo? Entonces yo creo que ya Lo agoté un poco Pero sí, o sea Soy estudiosa Soy matéa Responsable Pero es porque me encanta eso Si tú a mí me pones A estudiar Operaciones Yo no No doy nada Y si tú me pones A estudiar quizás Algo relacionado Con tecnología dura Por ejemplo A programar No, no es lo mío Pero el marketing La sustentabilidad Eso es lo mío Y a mí me encanta Entonces al final Es como si fuera una niña Esa niña de 10 años Que jugaba con su mamá Ahora yo estoy jugando Entre comillas Pero hago Hice de mi trabajo Dice de mi pasión Un trabajo Buenísimo Me dijiste antes de la entrevista Algo que fue muy bonito Que me dijiste Que tenía amigos Que eran CEOs de compañías En Dubái Y también personas Que estacionan Estacionamiento Sí Cuéntame un poquito de eso Porque a veces En Chile pasa mucho La discriminación Hacia ambos lados El que tiene plata A veces discrimina Al que no Y el que no Cree que los de arriba Son todos malos De arriba Me refiero Con términos económicos Incluso en el mismo podcast A veces aparecen Los famosos haters Que comentan cosas Como hoy Entrevistaste un gallo Con ojos azules Y cualquiera Entonces ¿Cómo ha sido En tu vida Esto de De haber pasado Por una De vivir En Pudahuel En Maipú En sectores Poblacionales Por así decirlo Populares Y hoy día Estar en las Condes ¿Pasa algo ahí? Tus papás ¿Cómo han visto Este proceso contigo? ¿Y cómo ha sido para ti En ámbitos profesionales Integrar Estas visiones Quizás Que muchas veces Se alejan Por puros prejuicios Sí Mira Yo creo que hay Un pilar fundamental En la vida Y es que las personas Son todas Son personas Son todas personas Sí Hombre y mujeres Tú eres una persona Claro Usar mujer Hoy día es importante Porque hay una brecha Y todo Yo soy una mujer Yo soy una persona Sí Yo creo que las personas Son todas iguales Uy tengo una anécdota Es que tú te mueres Pero las personas Son todas Son todas iguales Voy a contar una Una vez estaba En Canal 13 En un bar O sea no en un bar Sino en un mesón De Canal 13 Y vi a una persona Media sola Y le hablé Le dije Oye ¿Quieres un trago? ¿Te ayudo en algo? Porque hay algo Que me provocó Ya listo Pasó un rato Después llega mi jefe Lo abraza Así como Compadre ¿Cómo estás? Y era una persona Muy importante Muy muy importante Y yo como trato Todas las personas Iguales Si hubiese sido Cualquier persona Lo hubiese acogido Si hubiese visto Una persona mal Y otra anécdota Que tengo También cuando fui A Canal 13 Había una persona Que vendía Particulita Fuera del metro Y yo una vez Lo vi muy triste Y la abracé De hecho En mis redes sociales Tengo fotos con ella Abrazada Yo ni siquiera A ver si era De situación de callo Nada Pero la vi muy triste Y la abracé Y ella se puso a llorar En mis brazos Entonces ¿Qué me ha pasado a mí? Yo creo que he tenido La fortuna De conocer Sectores socioeconómicos Transversales Entender que las personas Somos todas personas Y tratarlas a todos Por igual Y cuando tú eres así Siempre estás sirviendo Siempre estás ayudando Y el servicio El entregarle El ayuda a alguien No depende de la otra persona Sino que depende de ti Entonces yo puedo Entregar servicio O ayuda a alguien A una persona Que vende afuera del metro Así como una persona Que hoy día Puede ser el dueño De un canal Y creo que eso Me ha diferenciado mucho Como persona Y como profesional Mis amigos Por ejemplo Que hoy día Que son profesionales O sea Mis amigos del MIT Que de verdad Que son muy importantes En términos de jerárquico En otros países Ni siquiera en Chile ¿Habías un chileno En tu clase? En mi clase no Soy la única chilena Sí, soy la única chilena Y Pero si había otros chilenas En otros programas En el mío no Y Y la cosa es que este año Cuando fui Ni siquiera les pregunté Lo que hacían Como que me dediqué A conectar con ellos A preguntarles por su familia A conocerlos A salir a comer A conocerlos como personas Y yo creo que hoy día Soy una de las pocas A las que le escriben Feña ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te ha ido En tus programas? ¿Cómo te ha ido en esto? Porque conectas con una persona Somos personas Y nos hemos olvidado De eso Y de hecho Cuando los vi En la titulación En Linkedin Y veía lo que eran Dije Tengo compañeros Que están así como Con el embajador De no sé qué país Y dije No debí decir Tantas cosas personales Frente a ellos Estos deben creer Más encima No, no a ese nivel Pero Pero yo creo que Hay que Hay que Los que Sobre todo Los que estamos Más educados No quiero discriminar Pero tenemos que tener Esa visión De conectar a las personas Me dijiste algo clave Porque Educación De lo que estamos Más educados ¿Es relevante Para que uno Crezca como persona Educarse constantemente? Para mí sí 100% O sea La diferencia Entre que yo Idí a este graduado De una de las mejores Universidades del mundo Y que yo No quiero sonar Despectiva Pero no haya sido No haya tenido Por ejemplo Un emprendimiento En algún barrio Algo así Es mi educación No hay otra cosa Y esa educación Me la dio mi madre Porque mi mamá Fue profesora Siempre nos enseñó La importancia De la educación No te hace más Ni menos Te hace distintas Y te da herramientas Y también es importante Educarse incluso A los emprendedores Y a las personas Que hoy día son gerentes Es importante Educarse Porque te da herramientas Para defender tus negocios Para que no te estafen Para que cuando te ofrezcan Una campaña de marketing Efectivamente Retorne la inversión Sobre tu campaña Y aquellos que hoy día Son gerentes Educarse también Sobre cuáles son Las necesidades sociales Reales Que tienen las personas Por ejemplo A mí me ha pasado Que este hermetismo Entre sectores socioeconómicos Hace que los recursos En las empresas Sobre todo Para políticas sustentables No estén conectando Con las necesidades De las personas Hoy día hay muchas necesidades Hoy día hay gente Vendiendo en la calle Adulto mayor Vendiendo en la calle Y hoy día hay empresas Voy a bajar la intensidad Hoy día hay empresas Que están financiando Ciertas campañas Publicitarias Que quizás Si nos uniéramos Y inventáramos Un programa De reinserción laboral Para el adulto mayor Vinculado con el metro Podríamos entregarle Una herramienta Un espacio de trabajo Mucho más digno Entonces yo creo Que hoy día Hay que volver a las calles Los gerentes Si hay gerentes Escuchando esto Hay que volver un poco A ver lo que la gente Está necesitando No por un discurso popular Hay una necesidad Incluso aunque No es que uno quisiera Quisiera ser populares Es para que haya empleos Dignos en distintos tipos De personas Y me fijé mucho Me tocó ir a Estados Unidos A principios de año A ver unos terrenos Y Me di cuenta De algo muy bonito En esta ciudad A Weston Que es un lugar Cerca de Miami Donde vivía un amigo Que es donde yo fui a alojar Siempre ahorro Hasta en eso Aprovecho de alojar Donde amigos No es que uno vaya a Estados Unidos Y gaste como loco Entonces En su barrio Yo me fijé Que había puro abuelito En las calles Siempre Yo dije ¿Qué pasa? ¿Por qué son todos abuelitos acá? No, no, no Porque es una política de Estado Que para estos trabajos Que son por ejemplo Hacer que pase la gente Caminando Las calles Ayudar a los niños A salir del colegio Todos los trabajos Que no implican Mucho esfuerzo físico Y tampoco Demanda Mucha cabeza Se decidió Que eran exclusivos Para personas mayores de edad Exacto Y los dignifican Ellos felices Porque están haciendo Un trabajo Que no será el más Entretenido del mundo Pero tienen trabajo Porque eran personas Que estaban botadas Normalmente Estaban en sus casas Haciendo nada Y optativos Que obligan a trabajar A las mayores de edad Porque hay mayores de edad Que no quieren trabajar Pero hay muchas personas Que están activos Que quieren hacer cosas Y hay otros que sí Tienen necesidad Porque no lograron jubilar Con lo que les gustaría Claro Están los dos ámbitos ahí Ellos le daban prioridad A los que necesitan la plata Obviamente Ese era el punto de prioridad Entonces Súper interesante ese tema Quiero hablar un poquito Para ir terminando Me gustaría incorporar Porque dijiste Que quieres ser La más rockstar En sustentabilidad Y yo me declaro Medio ignorante En temas de sustentabilidad Puede ser así Lo cierto Lo necesitaba Obviamente Ser lo que se entiende Como que uno Algo sustentable Pero ¿Qué es lo que es Cuando uno está hablando Oye te quiero contratar Como asesoría ¿Qué es sustentabilidad En la práctica? Ahora dijiste algo Como esbozado Pero para que Lo puedan entender Las personas que nos están viendo ¿Por qué es importante La sustentabilidad? La sustentabilidad Es como hoy día Yo tengo por ejemplo Un vaso de agua Y ese agua ¿Qué acciones hago concreta Para que las futuras generaciones Tengan ese mismo vaso de agua? Entonces Cuando tú lo aplicas Distintas industrias Empiezas a ver ¿Qué hago yo A nivel de energía Para con estos recursos Tratar de mantener Los niveles energéticos Para que las futuras generaciones También puedan disponer De los servicios Y productos Que nosotros tenemos Eso en términos generales Muy básicos Sustentabilidad Y hay distintas cosas Actividades Que se hacen Para que Las empresas Para que nosotros Podamos identificar La optimización De esos recursos Por ejemplo Se realizan Análisis de ciclo de vida De los productos Ver en cada etapa Del proceso productivo De un producto Cuánto se desecha En términos de energía De petróleo De materias primas De agua De CO2 Se cuantifica eso Y tú cuando analizas Cada uno de esos procesos Puedes identificar Qué acciones concretas Puedes hacer Para disminuir La mal utilización O la utilización De los recursos Eso por un lado También La sustentabilidad Para que permanezca En el tiempo Tiene que ser Económicamente rentable Y hoy día De repente Hablamos de Actividades sustentables Que no se pueden Ni siquiera Mantener en el tiempo Por lo tanto El que no se pueda Mantener en el tiempo Genera consecuencias Negativas Porque no solamente Está utilizando Recursos que no Se recapitalizan Sino que además No está generando Una acción Que se pueda mantener A lo largo del tiempo ¿Conoces la empresa Greenglass? Sí Conozco Greenglass Me encantaría ¿Lo conoces? Al fundador Me encantaría No es broma No es broma Es que yo soy muy bromista Es broma Es una gran persona Admiro harto Y yo encuentro Que su empresa Funciona con propósito Siempre que veo Cosas que hace En alto propósito Y en algún minuto Era tanto propósito Que le íbamos a ir mal Sí Pasa Porque Priorizaba el propósito Al negocio Y se dio cuenta Que Para cumplir el propósito Era bueno Inyectarle negocio Tenía que tener sangre Y ahí nacen Los vasos piscoleros Hacía Una serigrafía Tierna Bonita Y la gente No quería La serigrafía bonita En sus vasos Reciclados Quería vasos piscoleros Aunque venía reciclados No le importaba a la gente Pero Él lograba Que se compraran Más vasos reciclados Bajo La demanda De consumo Por vasos Más que esperar Que gente Creyera en su arte Claro Y yo ahora sí Ahora sí Porque ahora es más conocido La gente sí Quería los vasos bonitos Porque ahí empieza como El juego de cuando Ya eres más conocido Si me interesa Eso Cuando no eres conocido No te compras la serigrafía Quiero tomar un punto de eso Y es que Eso también es importante Y eres un genio Te lo digo Eres un genio Es un genio Porque lo que hizo Y lo que tenemos que hacer Hoy día Los líderes de sustentabilidad Me lo dijeron en el MIT Hacer la sustentabilidad trendy Hacer la sustentabilidad atractivas Bueno Lo que hacemos los marqueteros Hacer la sustentabilidad sexy Atractiva Que la gente lo quiera comprar Como si pudo ser sexy Tomar una bebida Que te causa puras enfermedades Exacto Y lo logran hacer Como que tú te verás adicto a eso ¿Por qué no hacer que sea Sexy la kombucha? Ah no Y ahora que veo la bebida de kombucha Estoy empezando Me cuesta Porque no la encuentro rica Pero Es malísima Pero vamos a hacerla sexy Hay que lograr Quizás cambio gusto Bueno Por eso yo estoy haciendo Lo que estoy haciendo Con mi propia marca personal No es casualidad Hoy día yo me metí en mi nombre Es porque un concurso Es un programa Uno me encanta Si me encanta Ese tipo de actividades Así que Hay algo ahí Me encanta Y la paso bien Creo que hay que generar contenidos Que a la gente Le dé alegría Entretención y todo Y porque también Dentro de mi estrategia De posicionamiento Es que sea atractivo Mi marca personal Para que también la gente Encuentre atractiva La sustentabilidad Yo hice un proyecto Impacto social Hice roperos solidarios Para la inserción laboral Que me donaban Los famosos rostros Líderes de Chile Y el mundo Entonces Me hicieron muchas entrevistas Por eso Pero De esa Esa estrategia De hacer trendy Atractiva La sustentabilidad Es lo que va a llevar A que sea masiva Y que la gente Se sume A generar un mundo Mucho más sustentable Totalmente Oye Vamos a ir terminando Esta entrevista Me gustaría Si pudieras dar Tres tips A la cámara Ahí Si tú Porque me dijiste Que tú Haces talleres Buenísimos Oh Ya Pensando como Que estuvieras En un taller Y estáis trabajando Con un grupo De personas Que están buscando Esto de Que quieren empoderarse Que quieren crecer Que les cuesta Que piensan que El mundo no está hecho Para ellos Que les tocó nacer En una situación difícil Entonces Esto está hecho Para los que tienen Y los que Que se sienten Más perdidos quizás Ya ¿Qué tips Serían para ti Hoy día Súper importantes Que crees que te han ayudado A crecer a ti Mucho? Yo creo que hay Tres focos fundamentales Uno Propósito Actitud Y visión Y ahora voy a decir Porque el propósito El origen ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Desde dónde yo me puedo mover? Cuando yo digo Y la segunda Que es actitud Actitud ganadora siempre Hasta que alguien me diga Que no Yo voy a ganar En lo que sea Que hagas No confundir Con mente de tiburón Porque realmente Hay gente que lo ve Como más Actitud Quiere decir Ser creído Así como agrandado Bueno O sea No es ser agrandado Pero creerse el cuento Si no te lo crees Es gratis Lo que uno piensa De sí mismo Y si yo tengo la opción De creer entre ganar O perder Yo elijo ganar Obvio Si voy así Voy a negociar mi sueldo Pero no me lo merezco No me lo merezco Va a ser difícil Que te lo aumente Y visión ¿Hacia dónde voy? ¿Con foco? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Esas tres cosas Yo creo que son fundamentales Hay varias cosas más Pero creo que Eso es fundamental Para poder alcanzar Cualquier objetivo en la vida Súper bien Yo voy a agregar otro Que lo vi acá Implícitamente Lo rescato Yo sé que Hay que tomar lo positivo De las cosas duras a veces Pero me gustó algo Que dijiste Bueno Tus papás lograron crear Una infancia linda Pese a que estaban a mango Probablemente Porque tenían que trabajar Para darle a ustedes Lo mejor que creían Y también son personas Ojo Muchos se equivocan Así que mi mamá No es que No era una santa Que trabajaba Y todo para nosotros Y todo perfecto Sino que también Se mandaba a cambiar a veces Porque quería su gusto Y te dejaba solo Porque son personas Eso es lo mismo Que dijimos al principio Todos son personas Todos tienen grises Y cosas buenas Y cosas malas Pero Para los que ya son papás Y les toca hacer Trabajar duro Y ya Se embarcaron en hijos además Porque muchas veces No se planifica Yo siento que la familia Debería ser planificada Yo planifiqué a mis hijos Porque Creo que es bueno Traerlo a un mundo Donde tú puedas sostenerlo Económicamente Y diría yo Soy muy feliz De que por ejemplo Los viernes Estoy ya dejando de trabajar Para dedicarle a mi familia A cambio Fue una negociación Porque mi señora Me decía Estás trabajando Tres días a la semana Por lo menos Hasta las diez de la noche Basta Y en la noche Genero mucho Entonces Te doy un día a la semana Cosas que uno Tiene que hablar A veces en pareja Y consigo mismo También debería hablar Lo mismo Darse tiempo Para uno mismo Versus trabajar Todo el día Por decir algo Pero háganle Los espacios A su hijo De que interactúen Con el mundo De querer De emprender De crecer De ver la lucas Y me gustó Que a ti te lo hicieron Como entretenido Yo Mi mamá No lo recuerdo así Pero sí recuerdo Que ella me hablaba O sí Tenía la imagen De una mujer Ultra power Que se sacaba La mugre Todo el día Y con el tiempo Lo fui entendiendo Quizás habría sido Muy lindo Que ella me Hiciera trabajar En la caja Aunque la hubieran Mal visto Porque le habrían Dicho Cómo así Trabajar En la explotadora Yo creo que eso Me habría unido más Probablemente En esa época Que versus Ella me mantenía Como una burbuja Perfecta El único imperfecto Era que ella no estaba Pero era como Mundo de juguetes Tele y cosas En tu caso Te involucraron Y a veces uno dirá Oye es que las leyes Elaboradas de la infantil Cuando te toca Te toca a veces Y obviamente No es lo ideal Ojalá que pueda ser Que te vaya tan bien Que podés Darte el tiempo De jugar con tu hijo Con las cajas Registradoras de juguete Pero la mayoría De Chile No está así La mayoría de Chile La situación está Que tienen que trabajar Mucho más Que las 40 horas Que esperaría Con ley Trabajar Sino que para generar Más lucas Tienen que estar trabajando Y encuentro muy bonito Que involucren a su hijo Los que ya tienen Que estén Queriendo crecer Eso Sí fue Es precioso Muy lindo Y ¿Cuánto tiene ella? Hijo Mi hija Tiene 13 años 13 años Ah tú viste chica Bueno y yo también Sí a los 18 Ya Yo no planifiqué No te escuché antes ¿Y el papá no existe? No Sí sí existe Está presente y todo Yo también llevo a mi hija a trabajar Pero la llevo a trabajar a los canales Así que No la pasa Lo máximo Lo máximo Le encanta Y le digo ¿Quieres ir a trabajar conmigo? Ya Me encanta Así que Bueno Eso Espero que te haya gustado la entrevista Sí Creo que fue un buen momento Conectamos harto a nivel emocional Y Siempre De la humildad Tenés que decirme a quien querís conocer Pero ya Oski Preparado Vaya a conocerla Tiene un podcast Vamos a ver si te invita también Es que me encanta Oski Me encanta Oski Corazón Ya Nada más El perfilo Ya 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 Ok Tenía una fan Pero bueno Si les gustó este capítulo Si tienen historias de más mujeres también Que les gustaría traer al podcast Yo me voy a comprometer Porque me han dicho Me han dicho Pancho Invité mucho hombre Entonces estoy buscando Para invitar más mujeres al podcast Para hacerlo un poquito más equitativo Y Si les gustaría aprender más de esos temas Déjenlo en los comentarios Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina